Esto es BTV Noticias. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Último día del mes de febrero. Hoy es día de pago en la mayoría de las instituciones, no solo del Estado, sino que también en la empresa privada. Así que, si se le debe a alguien, tomen en cuenta que hoy es un buen día. Gracias a Dios que nos permite estar con ustedes. Estamos listos. Saludo rápidamente a Alejandra Rivera. Antes de ir con Marcela, hay un accidente en salida hacia el sector de Valle de Ángeles. Marcela está lista. Iremos con ella en cuestión de minutos. Alejandra Rivera, muy buenos días, Ale. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Muy buenos días a toda la población hondureña. Bienvenidos a BTV Noticias Matutino. Para mí es un enorme placer poderles saludar. Y esperamos que usted se pueda informar con nosotros, que se quede pendiente de todas las redes sociales, como también nuestra página en Facebook Live. Y síganos como BTV Somos Todos Honduras y comparta ese enlace. Estamos listos con toda la información. Salida a carretera a Valle de Ángeles, a la altura de la colonia San Miguel. Un accidente de tránsito de cuatro que se han dado en Tegucigalpa, comenzando este mismo día. Vamos con Marcela y Carlos Zelaya. Muy buenos días con ustedes. Adelante. Muy buenos días, compañeros en Estudios Principales. Qué gusto saludarles este jueves. Y bueno, noticias lamentables a esta hora de la mañana. Ya desde temprano se registran muchísimos accidentes en el país y precisamente en la capital, tal como lo menciona el licenciado, ya son cuatro accidentes los que se han registrado, así como este que les mostramos en este momento, precisamente acá en el anillo periférico que conduce a Valle de Ángeles. Vean ustedes cómo ha quedado este vehículo, al que le cayó pues un poste del fluido eléctrico y ha quedado totalmente desecho. Según datos preliminares que nos han ofrecido las personas que están en este lugar, pues se trasladaban dos personas que fueron llevadas hasta el hospital escuela, de las cuales desconocen todavía el nombre, pero aproximadamente una persona de uno veinticinco años de edad, una chica de veinticinco años de edad, era quien conducía este vehículo. Vean ustedes, así ha quedado, pues cuando cayó el poste encima, ya las autoridades se han hecho presentes y también los miembros de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para realizar el cuidado respectivo y el levantamiento, porque como ustedes observan, pues hay muchos cables que están aquí que pueden provocar algunos daños mayores. Así ha quedado este vehículo con la placa PEA3212, aquí en el anillo periférico, que ya pues se registra otro accidente lamentable. Ayer precisamente las autoridades de Dirección Nacional de Vialidad y Transporte dieron a conocer unas alarmantes cifras de muertes por accidentes en el país, porque aproximadamente tienen contabilizado doscientos cuarenta y cuatro decesos producto de incidentes de tipo vial. Solamente en estos primeros dos meses del año, que hoy finaliza, pues el mes de febrero, esta gran cantidad de personas que han perdido la vida a raíz de accidentes de tránsito y afortunadamente, que le estamos llevando imágenes a ustedes en este momento, pues las personas que se conducían no sufrieron mayores daños solamente a este vehículo. Imagínense ustedes lo fuerte que fue este accidente y afortunadamente estas personas van lesionadas, pero con vida y fueron trasladadas, les reitero, al hospital Escuela. Así que nosotros estaremos pendientes acá, porque se está realizando el levantamiento de este vehículo. También en las cercanías de aquí del eneo periférico, precisamente en la colonia San Miguel, se registró otra colisión entre un bus rapidito y un taxi y en otros puntos de la capital se nos han manifestado también ya accidentes. Van cuatro solamente a esta hora de la mañana de jueves. Desafortunadamente, pues la prevención que deben tener los conductores, al parecer, no se está llevando a cabo. Licenciado, compañeros en estudio, nosotros con estas imágenes vamos a retornar y estaremos pendientes para brindarles mayor información en el resto del noticiero, por supuesto. Bien, perfecto. Gracias, Marcela. Gracias, Carlos. Es el cuarto accidente. Uno nos indicaron en el bosque, en Arturo Quesada, otro en la colonia Miraflores y este que se da a la altura de la colonia San Miguel. La joven que conducía el turismo de nombre Carol Lisset Durón ha sido trasladada al hospital de la escuela y también entendemos que Carlos Maradiaga se llamaba el conductor del taxi. Bueno, aquí prácticamente es la imprudencia, es la velocidad. Uno se sigue preguntando a la gente por qué, por qué anda así. ¿Por qué anda así? Primero hay que levantarnos dándole gracias a Dios, sin ninguna duda. Cuando uno dice, Señor, en tus manos encomiendo mi alma y este día, que todo salga bien. Pero la gente se levanta como loca, no tiene ni siquiera, entre comillas, tiempo para darle gracias a Dios y después, si entra, uno les dice, si entran a trabajar a las 8 de la mañana, levántense a las 5 minutos. Es que eso es lo que tiene que hacerse. Pero la gente, si entra a las 8 de la mañana, se tira de la cama a las 7 y todavía con... ¡Ay! ¡Ay! Que no sé qué. Después quiere bañarse, quiere desayunar y quiere llegar antes de las 8 al trabajo. Es imposible. Entonces, planifíquese, planifíquese. Eso es tan sencillo como eso. La gente quiere resultados, quiere que le vaya bien, pero no tiene una actitud positiva y de responsabilidad. Es tan sencillo como eso. Le ocurre a la mayoría de las mamás y los papás. Con sus hijos, por ejemplo, a la escuela llegan tarde. Y todos los días, o casi todos los días. ¿Por qué llegar tarde, cuando usted sabe, si su hijo entra a las 7 de la mañana a la escuela, levántelo temprano, más si pasa el bus por ahí? ¿Cuánta gente no le deja el bus a sus hijos? Un montón de gente. Un montón de gente. Tienen que tener sentido de responsabilidad. Eso es sumamente importante. Y la gente que conduce, por eso son los accidentes. Ponen a esos locos a conducir esos famosos rapiditos. ¿Cómo están los sopocitos, Iba? Sí, los rapiditos. Son rapilocos los que conducen taxi. Y sumado a eso, sumado a eso, los que andamos en transporte particular, queremos llegar, como dicen, al instante rápido y nos levantamos tarde. No puede ser, por eso son los accidentes. Por eso son los accidentes. Si usted se levanta con tiempo, va a tener el despejado prácticamente y hace muchísimas cosas. A veces le ajusta el tiempo hasta para conversar con sus hijos, con la pareja. Pero, insisto, si trabaja a las 8 y se levanta a las 7 de la mañana, imposible de que llegue temprano. Por eso son las famosas excusas que uno son inadmisibles. Llegué tarde porque, verás, había un tráfico de los 11.000 diablos. Cuando no hay tráfico en Tegucigalpa. O sea, ahora, hasta cuando no son horas pico, siempre hay tráfico. Entonces, usted tiene que tomar en cuenta todos esos detalles. El sentido de responsabilidad es muy importante en todos los seres humanos. El país, por eso está así, yo siempre lo he dicho. Miren, en Asia, cuando uno va a Europa, aquí mismo en Estados Unidos, el sentido de responsabilidad. En Estados Unidos lo que lo han arruinado son los mismos latinos y los, con todo respeto, los negros que han llegado. Porque solo pasan bebiendo y quieren andar haciendo y con esas locuras en la calle y todo. No, hombre, cuando uno va a esos lados es a trabajar, es a tratar de superarse. Y esas cosas se logran, insisto, dándole primero gracias a Dios y después con un sentido de responsabilidad. Si fuésemos responsables en Honduras, el país no estuviera como está. Estos que los han saqueado, los políticos y todo, bueno, que vayan presos y que les quiten los que tienen. Pero el país, el país, como un país tan rico, con bellezas naturales tan enormes, pero no va a salir adelante porque somos indolentes, somos araganes. Perdónenme sinceramente, pero en una gran mayoría somos araganes. Queremos ganar bien y no queremos hacer las cosas que nos corresponden. Queremos que nos aumenten y no tenemos sentido de responsabilidad. Entonces, el país no va a salir adelante así. Yo estoy consciente que se gana poco, a todos los niveles en Honduras. Bueno, pero si tuviésemos producción y si trabajáramos como verdaderamente se tiene que trabajar, y si fuésemos responsables, si lo que me corresponde hacer a mí lo hago sin necesidad de que mi jefe me esté llamando la atención porque soy muy delicado, entonces hago las cosas que tengo que hacer. No me van a decir ustedes que es mentira, pero cuando uno quiere trabajar le dicen, mire, no se preocupe, yo sinceramente voy a hacer de todo. Yo estoy y aquí usted, lo que usted quiera. Uy, hombre, solo pasa un mes, dos meses que ya saben que es del tiempo de prueba y dicen, bueno, mire, yo sinceramente la situación está bien difícil. Ah, ya había dicho que iba a hacer de todo. Esa es la situación que ocurre en el país, definitivamente. Y no se trata de un presidente, no se trata de un partido, no se trata de un gobierno, se trata de actitud personal. Por eso insisto en eso de los accidentes. Sentido de responsabilidad nuestra. Porque muchos no tenemos accidentes y a tiempos manejamos. Por lo mismo, hombre. Si aquí salimos al aire a las 7 de la mañana, al aire a las 7, hay que estar a las 6, una hora antes. Una hora antes le permite a uno echarme guemo en el ojo, maquillarme, cambiarme y todo. Tengo tiempo y a veces digo, bueno, faltan todavía 25 minutos. Yo tranquilo, escucho las noticias, estoy pendiente, mando mensajes de saludos a quien quiero. Me queda tiempo, pero si venimos aquí 10 minutos para las 7 de la mañana, es lógico que vamos a venir, como dicen, a la carrera y a hacer las cosas mal. Y después, si me llamaran la atención o cuando me llaman la atención, uno solo sabe hacerle un ojo. Y yo, bueno, Arce, sinceramente, discúlpenme, y este es un comentario a nivel general, no estén pensando que estoy personalizando, sino que lo hago por todo lo que está pasando en el país. En la medida en que no seamos responsables de lo que tenemos que hacer, en esa misma medida, el país va a ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás y para atrás. Bueno, les presentamos los sucesos nocturnos ocurridos en el sector norte del país. Por supuesto, siempre con las disculpas, porque nos emociona mucho este tipo de comentarios y lo que desearíamos siempre es que cambiemos de actitud, cambiemos de actitud para que tengamos un país mejor, porque realmente nos lo merecemos. Buenos días, iniciamos nuestro resumen noticioso de la zona norte. Las jornadas nocturnas en los centros educativos de la zona norte han cerrado sus operaciones por la falta de seguridad para sus alumnos. Esto porque muchas veces han sido víctimas de la delincuencia. Los institutos grandes como el tal José Adrián Rey están cancelando su jornada nocturna y lo que se espera es que de alguna manera se pase a la virtualización y que los vaccinatos puedan ser virtualizados, porque no hay para esos muchachos ninguna garantía de que van a tener seguridad y es un peligro que anden en esas calles buscando el pan del saber y lo que pueden encontrar en la muerte. Así es que no estamos de acuerdo con lo que está pasando, creemos que debe mejorarse y no hemos encontrado soluciones, seguimos pagando impuestos, seguimos apoyando al gobierno porque eso es lo que hacemos, no es suficiente lo que ha pasado en este momento y yo quisiera creer que vamos a cambiar, pero no lo vemos así porque el problema está más arriba. En entradas y salidas a San Pedro Sula, agentes policiales mantuvieron retenes policiales en horas nocturnas. Muchos trabajos van enfocados en decomisar armas de fuego, drogas y otros, así como la captura de personas que mantienen cuentas pendientes con la justicia hondureña. Los registros eran minuciosos a todos aquellos que eran requeridos por los uniformados. Este tipo de trabajos serán más a menudo con el fin de que la ciudadanía se sienta muy segura con este tipo de trabajos cuando realizan sus actividades diarias. En un accidente vial estuvo a punto de perder la vida el conductor de una motocicleta. Cuando este impactó contra un vehículo, el hecho se registró entre la 20 y 27 calle de San Pedro Sula, dejando como resultado dos personas levemente lesionadas y muchos daños materiales. Hasta ahí llegaron los elementos del cuerpo de socorro de las unidades de emergencia de COPECO para prestar los primeros auxilios a los participantes de este accidente. Con las imágenes y edición de Alexander Pineda Paz, para BTV Noticias les informó Denis Menjíbar. Siete de la mañana con trece minutos, resumen policial de la zona central del país. Muy buenos días, televidente de BTV Noticias. Este es un resumen de los hechos más importantes que se han registrado durante la noche de ayer y madrugada de hoy. ¿Qué detallo a continuación? En la morgue capitalina hasta entradas horas de la noche se hizo entrega de los restos de Mauricio Antonio Andino Orellana, de veintiséis años, quien recibió doce puñaladas de un supuesto amigo en la comunidad de Río Bajo, Francisco Morazán. Sus familiares se mostraron desconsolados por la acción criminal y demandaron justicia a las autoridades del país. En cuanto al crimen del supuesto amigo, no quisieron referirse por temor a represalias. Asimismo, se entregó el cadáver de María Elizabeth Núñez, de cincuenta y tres años, procedente de la colonia Las Mercedes, en Tegucigalpa, quien trató de suicidarse ahorcándose en su habitación. Posteriormente se trasladó al hospital Escuela Universitario, donde falleció. En condición muy delicada se encuentra la menor Brittany López, de diez meses de edad, quien sufrió severas quemaduras luego que la casa de sus padres ardiera en llamas, afectando el cincuenta por ciento de su frágil cuerpo. La hospitalidad tiene aproximadamente cincuenta por ciento de su frágil corporal quemado. Quemaduras de tercer grado, profundas y extensas, y posteriormente se trasladó a lo que es la unidad de cuidados intensivos de nuestro hospital. Bueno, definitivamente el pronóstico no es bueno, el pronóstico de la paciente es bastante crítico, no le podría dar específicamente un porcentaje en pronóstico, ¿verdad? Pero lo que le podría decir es que la paciente se debate entre la vida y la muerte en este momento. Los padres de la menor fueron trasladados desde el municipio del Piligüín, en la ciudad capital, hasta el centro hondureño de niños quemados, para recibir tratamiento médico por la gravedad de sus quemaduras que afectaron sobre todo su rostro. También se registró el ingreso de un menor de cuatro años que responde al nombre de José Sevilla, luego que sufriera quemaduras en su cuerpecito al caerle agua caliente. El infante sufrió estas quemaduras desde hace dos días, pero su familia hasta ayer por la noche pudo trasladarlo desde la montaña de la Flor Orica. En las inmediaciones de la colonia El Carrizal, a la altura del puente de la colonia Smith, un vehículo de carga pesada perdió el sistema de frenos, y el conductor tuvo que realizar una difícil maniobra para evitar perder por completo el control de la unidad. El pesado vehículo quedó estacionado sobre todo el puente hasta donde llegó otro camión para pasar la carga y mover la unidad. Al cierre de esta edición no se registraron personas lesionadas o severos daños materiales. En el municipio de Ciguatepeque se registró la conflagración de un vehículo de carga pesada hasta no quedar más que hierros retorcidos por las altas temperaturas. El siniestro se registró en el kilómetro 125 en la carretera CA5, que conduce desde Tegucigalpa a la zona norte del país. Los miembros del Cuerpo de Bomberos de Honduras reportaron que afortunadamente solo el automotor perdió en este hecho. Este es el resumen de hechos policiales más importantes que se han registrado durante la noche de ayer y madrugada de hoy. Con cámara de Zahid García para BTV Noticias, César Eucera. Vamos rápidamente con Merari Borja, nuestro primer contacto en este momento hasta el aeropuerto internacional de Tocantin. Buenos días. Buenos días, licenciado Celaya, televidente de BTV Noticias. Así es, me acompaña el director de la Dirección de Vialidad y Transporte, Gerson Velázquez, para hablar con él acerca de esta situación que preocupa tanto a la población. Su último informe arrojó que cuatro personas mueren a diario en accidentes de tránsito. ¿Qué medidas se pueden implementar para reducir esta alta incidencia? Buenos días, licenciado, amiga, realmente pues este es un mensaje que hemos estado dando en los diferentes medios de comunicación. Creo que las principales medidas que debemos, digamos, realizar es actuar responsablemente como usuarios de las diferentes vías de comunicación del país. Y no solo digo conductores, sino a toda la población. En el último reporte estadístico que brindamos el día de ayer, informamos que el 57% de los muertos no fueron conductores. Fueron otro tipo de usuarios que no necesariamente obtuvieron una licencia de conducir y que no fueron capacitados o que han sido sancionados. Entonces, el llamado a atención es para poder orientar al resto de la población. Y me refiero a otros usuarios como peatones, pasajeros, ciclistas o inclusive conductores de vehículos de tracción animal. Estos son también posibles víctimas de accidentes de tránsito y que pueden y han perdido la vida en diferentes eventos. Entonces, el mensaje es para toda la población. Y la oportunidad para mandar este mensaje a través de los medios de comunicación y a través de todos los sistemas de información del país. Para que podamos poder concientizar y formar principalmente a las nuevas generaciones de esto que debe ser una cultura de seguridad vial de todos los hondureños. ¿Qué tipo de conductor es el que más está perdiendo la vida según el informe? Hablando de conductores, lamentablemente siguen siendo los motociclistas los que mayor cantidad de muertos aportan y lesionados también. No solo por la irresponsabilidad de los mismos motociclistas, sino que como todos sabemos, la motocicleta es uno de los medios más peligrosos que hay para transitar. Y muchos de nuestros conciudadanos, por las mismas características del medio, la posibilidad de accesar a ellas de manera más barata, normalmente usamos este medio y lo usamos de manera irresponsable. Deberíamos considerar que la motocicleta es un medio de transporte para una persona y en el mejor de los casos para dos personas. Hay personas que llevan hasta su familia, hasta sus niños en la motocicleta. También que esta motocicleta es un vehículo como cualquier otro. No se pueden realizar maniobras de adelantamiento por los extremos, por los lados de los vehículos que van circulando. La motocicleta también debería hacer la fila. Lo que pasa es que ha habido como una falta de conciencia de parte de este gremio y creen que ellos tienen la libertad de poder violentar todas las normas. La mayor cantidad de personas que sancionamos diariamente son motociclistas. No obstante, esto no hace que se persuadan de la manera adecuada y creo yo que deberíamos implementar nuevos mecanismos para sancionar de una manera más enérgica, pero también de una manera que pueda ser persuasiva para que la gente no siga cometiendo estas infracciones. Para finalizar, ¿cuántos son los accidentes de tránsito que se registran? Bueno, hasta el momento la tendencia es en cuanto a accidentes. Bueno, hay que hacer una separación, ¿no? Hay mayor número de accidentes. El año pasado, por ejemplo, en estos dos meses se registraron 923 accidentes de tránsito. Este año llevamos 970. Hubo un leve aumento en cuanto a accidentes de tránsito. Los muertos, la tendencia sigue siendo la misma. Aproximadamente cuatro muertos diarios. Esta tendencia se ha mantenido en los últimos cuatro años, lamentablemente, y tenemos aproximadamente 1.500 a 1.600 muertos por año. Y eso implica que esta es la segunda causa de muerte más importante del país. Muchas gracias al director de la Dirección de Vialidad y Transporte por brindarnos todo este informe acerca de cuántos accidentes de tránsito se registran en el país. Haciendo llamado a los conductores para que tomen las medidas de precaución del caso, ya que aproximadamente 1.600 hondureños mueren al año en accidentes viales. Con este informe, regreso a Estudios. Bien, gracias, Merari. Y el comisionado desde el Aeropuerto Internacional de Tancontín, Alejandra Rivera, con las portadas de los principales diarios de nuestro país. Ale, buenos días. Así es, licenciado Jorge Celay, en nuestra sección Así Amanece Honduras, damos lectura a las portadas que circulan de manera impresa a nivel nacional. Y comenzamos esta mañana con Diario La Tribuna, que titula en su portada principal. Ex-alcarde Arnaldo Urbina y ex-diputado O'Kelí entre los cinco pedidos en extradición. En otras informaciones, pareja cae con drogas y 80 mil dólares. Cuatro muertos por día dejan accidente de tránsito. Azules celebran 117 aniversario con inmenso pastel. En alerta, apicultores por plaga que mata abeja. Pero también hayan botija con 900 monedas de oro. Eso nos dice Diario La Tribuna. Conocemos qué nos dice el siguiente diario de esta mañana. El Heraldo compra por 185 millones en licencias, anuncia Registro Nacional de las Personas. Se reduce monto mensual del envío de remesas de Estados Unidos. En tema regional, así reciben clase alumnos de Centro Básico de Danlí. En temas de país, Partido Nacional celebra su 117 aniversario con subaces y activistas. Siempre en temas de país, corte nombra juez para la extradición de los Urbina Soto. En tema regional, preocupa a ganaderos de la zona sur el estrés calórico de las reces. En temas económicos, el SAR desmiente que nueva factura se prohíben las rebajas. Pero también con 7 kilos de coca, cae pareja en Roatán. Esto nos dice Diario El Heraldo. Conocemos el siguiente diario, El País, que titula en su portada principal. Mujeres de pandilleros toman las riendas de la extorsión. Ocho países se unen a favor de los MIPIMES. En Estados Unidos, dos hondureños en la lista de los más buscados. En Puerto Cortés, matan individuo cuando estaba en playa municipal. Pero también, enfermera cae presa con coca y casi 3 millones de lempiras. Esto titula Diario El País. Conocemos el último diario de esta mañana. La prensa en su portada principal también nos menciona dos hondureños entre los más buscados en Estados Unidos. Migrantes optan por entregarse a patrulla fronteriza. Pero en su portada principal, solo nuevas facturas serán admitidas. El SAR. Otro paseíto en el Bernabéu. Pero también llega al Congreso nueva ley minera. Treinta mueren a la semana en accidentes de tránsito. Y unos doscientos sesenta mil capitalinos sufren por falta de agua. Esto nos dicen los diferentes diarios que circulan de manera impresa a nivel nacional. En nuestra sección, así amanece Honduras. Licenciado Jorge Zelaya con usted. Bien, gracias, Ale. Son las siete de la mañana con veinticinco minutos. Vamos a una brevísima pausa. Regresaremos con el ingeniero Salvador Nazarrala. Está aquí ya en nuestros estudios. Vamos a conversar ampliamente con él en relación a la actualidad nacional. Por supuesto, su futuro político, si es que pretende, de nuevo, buscar la presidencia de la República. Hace muchísimos días que no tenía, bueno, por lo menos que yo sepa o no miraba, participación o comparecencias en medios de comunicación, así, entrevistas, por lo menos, con un poco de tiempo. Así que vamos a la pausa. Regresaremos con el ingeniero Salvador Nazarrala. Y nuestra entrevista de fondo la mañana de hoy. Gracias y saludos a la gente Violeta Hernández que nos están viendo en los Estados Unidos. Pedro Sorto en Carolina del Sur. Muchos hondureños que nos siguen a través también de las redes sociales en nuestra señal de Facebook internacional. Si usted está saliendo de su casa y quiere escuchar la entrevista con el ingeniero Nazarrala y nuestro programa en general, puede sintonizarnos a través de la 92.5 en FM en la zona central y en el norte del país a través de la 95.7. La pausa y volvemos con nuestro invitado. A continuación, el precio del dólar y el euro en Honduras. Precio del dólar, la compra 24.42 lempiras, la venta 24.59 lempiras. Precio del euro en Honduras, la compra 26.81 lempiras, la venta 29.28 lempiras. 7.30 minutos, gracias Alex. 7 de la mañana, 30 minutos. Como les hemos anunciado, el ingeniero Salvador Nazarrala nos acompaña aquí en el estudio. Y vean que estoy ubicado en el sitio que no es habitual, pero me decía, mira yo soy de izquierda y yo quiero estar acá. No, no, no. No, yo quiero estar a la de izquierdo, pues no, no, yo quiero estar a la de izquierdo. Entonces, mire, me ha sacado incluso de la comodidad normal, pero realmente eso es parte de que el entrevistado se sienta cómodo. Y siempre lo hemos dicho, muchísimas gracias, ingeniero, siempre por su amabilidad, por acompañarnos. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Y aquí estoy para atender tus preguntas y para platicar de la actualidad nacional. Buenos días a todas las personas en este último día del mes de febrero de 2019. Le hago una pregunta, es decir, ¿por qué en los últimos días no lo veo muy activo en medios de comunicación? Porque no me han invitado. Ah, yo pensé, con toda sinceridad, cuando hablamos anterior, creí que era usted el que no... No, no he recibido invitaciones, sí, día por medio más o menos llega algún reportero de algún canal y me hace alguna entrevista, pero en general así, con parecencias, no he tenido invitaciones y yo obviamente nunca he andado buscando... Yo nunca... Por ejemplo, yo nunca te he llamado a ti para decirte... No, no, por supuesto. Jorge, invítame, ni he llamado a ningún foro para que me inviten. Me han invitado de algunos foros, pero yo no he querido ir porque casi siempre que me invitan coinciden con otras actividades. Y entonces por eso no he asistido, pero yo siempre estoy listo para hablar de todos los temas. Es más, estoy actualizado de todos los temas. Claro, no, sin ninguna duda. Yo hago las publicaciones en mi cuenta. Es más, quiero decirles que vamos a compartir esta transmisión a través de mi cuenta de Facebook y de Twitter. En Facebook mi cuenta se llama Salvador Presidente y ojo que hay varias que le pusieron Salvador Presidente a otras personas, pero la cuenta real es una que tiene 641 mil seguidores y 565 mil me gusta, para que sepan, porque hay otras de 100 mil que no son las originales mías y mucha gente a veces me dice, yo te sigo, pero no veo lo que publicas, pero es que lo que publico, lo publico en mi página que tiene 641 mil seguidores. Salvador Presidente. Y en Twitter soy arroba salva presidente. Arroba salva presidente en Twitter. En Twitter, pero en Facebook soy salvador presidente. Perfecto. ¿Cómo ve la situación actual del país? Nunca vi peor al país y esto no lo hago con ningún sesgo político, pero, por ejemplo, lo que se destapó esta semana, pues es algo que en otras oportunidades, cuando se destapó el robo del Banana Gate, que quizá tú eras muy cipote, en el 1972. Sí, cuando el gobierno de López Arellano, que era... El señor Abraham Benetton Ramos, que aceptaron una... Ministro de Economía. Que aceptaron una coima para disminuir el impuesto del banano. Bueno, fue un escándalo, ¿no? Es más, fue el primer motivo para que Honduras se diera a conocer mundialmente. Y hoy, ayer mejor dicho, resulta que el gobierno publica en la Gaceta que compra por 8 millones de dólares un edificio en Washington para albergar la Embajada de Honduras. Y resulta que pone la dirección en la Gaceta. Y entonces, mucha gente ingresó a esa dirección y en Estados Unidos, tú entras a Real Estate y puedes saber cuánto cuesta esa propiedad. Y miles de personas se dieron cuenta que la propiedad por la cual Juan Orlando Hernández y su gabinete de ministros acordó pagar 8 millones de dólares, vale 1.8 millones de dólares. O sea, vale menos de 4 veces lo que el gobierno de Honduras está pagando. ¿Eso es un robo o no? Te pregunto. ¿Es un robo o no? Bueno, es que es un robo si se comprueba. Es decir, ¿por qué se comprueba? Por eso le digo si se comprueba, si se comprueba. Es que la comprobación, mira, vos vas a la Gaceta y te encontrás con que se aprobó por el Consejo de Ministros y por el presidente Hernández, presidente ilegítimo, pero presidente en funciones, ahí aparece que se aprueba los 8 millones de dólares. Bueno, si quieren pueden entrar a mi cuenta y encontrarlo. Y si entras tú a Real Estate con la dirección del inmueble que aparece en la Gaceta, te vas a encontrar que eso está valorado en 1.857.000 dólares. O sea, menos de 4 veces lo que el gobierno de Honduras está pagando. Entonces, cualquier periodista le tiene que preguntar hoy o le tuvo que preguntar ayer a Juan Hernández, pero entiendo que hoy anda paseando en Washington, o anda en la OEA, o anda viendo a Almagro, que aparentemente algo tienen entre ellos porque Almagro dijo que Juan Hernández fue electo por fraude. Lo dijo. Lo dijo que había que repetir las elecciones. Entonces, cuando él venga, si acaso viene, tienen que preguntarle, o sea, cómo usted... Usted es bien irónico a veces. ¿Por qué eso? Si acaso viene. Porque él es el presidente. O sea, va a reuniones allá a Washington, pero tiene que regresar. Es que él, como... En realidad el gobierno de Estados Unidos, que es el que lo mantiene, recordemos que Hernández lo mantiene el gobierno de Estados Unidos. El día que al gobierno de Estados Unidos se le ocurra no mantenerlo más, como en su momento hizo con Manuel Noriega en Panamá, no vuelve. Ahí nomás lo dejan. ¿O me vas a decir que el gobierno de Estados Unidos y Juan Hernández no sabían que Tony Hernández estaba metido en drogas? No que estaba metido en drogas y que metía un kilito por aquí, un kilito por ahí. ¡No! Alta escala, gran escala, toneladas de droga a partir del año 2004. Por favor, no se daba cuenta a Juan Orlando Hernández que su hermano lleva 15 años metido en droga. Entonces, o sea, Estados Unidos sabe que Juan Orlando Hernández es un traficante de drogas a gran escala. Que no lo quiera en este momento sacar porque necesita alimentar con droga a 60 millones de consumidores que son la quinta parte de su población, de la población de los Estados Unidos que necesita la droga. Eso es harina de otro costal u otros 100 pesos, como decimos vulgarmente. Oiga, mi ingeniero, usted nunca lo han demandado... Bueno, yo creo que sí, pero no lo han demandado por esas cosas que dice Cita. Por ejemplo... ¿Te dije alguna mentira ahorita? Dime cuál mentira te dijo. No, yo no le estoy diciendo si me dijo o no me dijo mentira. Lo que le estoy diciendo es, por ejemplo, que el presidente sabía. ¿Cómo no va a saber? Bueno, por eso, pero... ¿A usted le consta que él sabe? Pero... Le estoy haciendo la pregunta, le estoy haciendo la pregunta. No es que le estoy diciendo... O sea, increpándolo como un activista, como alguien... Y usted sabe... No, no, no. Le estoy preguntando, es decir, únicamente preguntando. ¿Cómo sabe usted que el presidente sabía que el hermano estaba metido en esas cosas? Muy sencillo. El hermano del presidente tiene seguridad personal. No solamente un carro de seguridad en el cual va, sino que carros seguidores. Y esos carros los tiene a partir del 2010, cuando su hermano es presidente del Congreso de la República. En los últimos nueve años. Ok. ¿Tú me vas a decir que esos de seguridad no reportaban de que Tony Hernández iba a recibir avionetas cargadas con droga a la Mosquitia y que se reunía con El Rojo, con Winter Blanco, con los Valle Valle y con otras personas sindicadas como traficantes de droga? No lo sabía eso, Juan Hernández. Y entonces yo le hago otra pregunta. ¿Y usted cree que iba a ser, si eso ocurría, entre comillas, tan tonto, en ir con ese montón de gente a reunirse con... Es que cuando... Con la gente de seguridad. Cuando alguien anda con seguridad y sobre todo cuando está en actos ilícitos, esa seguridad se vuelve cómplice de él. Y esa seguridad, claro que comunicaba la información. Lo que pasa que la persona que manda en Honduras desde el año 2010 se llama Juan Hernández. Pepe Lobo, yo recuerdo. Mira, yo tuve la experiencia en el año 2011. Yo fui el maestro de ceremonias de un evento que se llamó Honduras Open for Business. ¿El de San Pedro Sula? Exacto. Organizado por Alden Rivera. Correcto. Que era, creo que... No, no, no. Quien lo organizó fue Mario Canahuate, que era canciller en ese momento. Sí, pero... Y Alden Rivera era ministro de Economía. Economía, sí. Y yo me acuerdo... Desarrollo de Economía. Yo me acuerdo en ese momento que llegó Pepe Lobo al evento, pero el evento no empezaba hasta que llegó media hora más tarde Juan Hernández. Y se notó, por la forma como se relacionaban entre ellos dos, que realmente el que mandaba era Hernández. Y que Pepe Lobo era una figura en ese momento decorativa. Y a propósito de Pepe Lobo... Y si eso era así, ¿por qué está teniendo problemas ahora Pepe Lobo con su esposa, con su hermano, con su hijo? Porque a Juan Hernández, Estados Unidos, le exigió entregar peces gordos. Y su esposa está metido... Metida, perdón, en el caso de la caja chica de la dama, que fue denunciada por la misión de apoyo contra la impunidad. Que a propósito, la misión de apoyo contra la impunidad ha hecho bastante bien las cosas, pero podría haberlas hecho mucho mejor. De hecho... Debe de irse a propósito la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad porque concluye en septiembre. Por ningún motivo. Y si a mí me hubiera respetado, si Estados Unidos hubiera respetado la voluntad popular y yo fuera el presidente, la que estaría aquí sería la Sisi. También la de Guatemala. Sí. Y pondría a Iván Velásquez, al que quieren echar de Guatemala, porque Honduras necesita que haya en este aspecto justicia real. Imagínate que a Juan Jiménez Mayor en febrero del año pasado, Juan Jiménez Mayor era el vocero de la Maxi. Y a Juan Jiménez Mayor lo sacó, lo sacó al Magro. ¿Por qué lo sacó? Porque Juan Hernández le dijo que lo sacara porque se atrevió a mencionar a Mauricio Oliva, presidente del Congreso, como una persona involucrada en robo. Y por cierto, en el mes de mayo del año pasado, a Mauricio Oliva, la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, le dio sobreseimiento, que quiere decir le perdonó la acusación por la cual, por robo, apareció sindicado por la misión de apoyo. Entonces, en un país donde están involucrados, eso se llama crimen organizado. ¿Crimen organizado por qué? Porque está el presidente de la República, está el Congreso, ¿cuántos del Congreso están sindicados también en esos casos famosos de Pandora, Planeta Verde? Te menciono, diputados, que están en la Junta Directiva. Por ejemplo, a Toño Rivera, a quien yo le tengo mucho cariño porque yo lo conocí como mascota del Motagua. Ajá, ¿y qué tal si no le tuviera, como diría alguien ahorita? No, te digo, es que uno le puede tener cariño, igual yo a Ricardo Álvarez le tengo cariño también porque lo conocí de cipote, su padre era un excelente golfista y todo lo demás, pero, pero por favor, el Trans 450 representa para ti que me estás viendo diariamente un gasto de un millón de lempiras, la Alcaldía de Honduras paga, de Tegucigalpa, perdón, paga un millón de lempiras diario a partir de 2014 porque el Trans 450 no está funcionando. No, no, eso se está pagando, yo le digo porque fui regidor, del 2014 al 2018 no se pagó, o sea, se está pagando ahora. ¿Estás seguro? Estoy más que seguro, si yo era regidor, yo fui regidor. No se está pagando, pues a saber qué. No, no, se está pagando ahora, por eso le digo ahora. ¿Cuánto están pagando? No, no, la cifra que usted maneja es aproximada. ¿Diario? Diario, correcto, pero lo que le digo es que no se estaba pagando ahora. Y es más, aprovecho, yo fui el único, el único regidor, y ahí está en acta, tanto en físico como en CD, en lo que sea, que votó en contra, en contra, que eso, obviamente ahí estaba su regidor también, el ingeniero Carlton Dávila, recuerdo que también votó en contra la comisionada. Carlton tiene que haber votado en contra. No, por eso votó en contra. Igual que tú. Igual que yo. También votó la comisionada en contra, María Luisa Borjas, el diputado, el regidor Barahona también. Rafael. Rafael. Que es una buena persona. Claro, Rafael. Y que se le está sindicando en este momento. Sí, por cuando era administrador de cancillería. Un poco lo que le pasa a Rafael es lo que le pasó a Fernando José Suárez. Fernando José Suárez era el ejecutor de las órdenes de Hilda Hernández, que era la persona que ordenaba cómo saquear a las instituciones. ¿Estoy mintiendo? No, estoy reproduciendo lo que se ha dicho en los medios. Lo que pasa es que en Honduras, en los medios de comunicación, las informaciones se dan una vez y después se olvidan. Ahí está preso este señor Fernando José Suárez y él ha declarado públicamente y a través de su abogado, el señor Menjíbar, que a él le ordenaban saquear las instituciones y pasar el dinero a las ONGs para financiar la campaña de Juan Orlando Hernández. Eso ocurrió tanto para 2012, para la competición contra el señor Ricardo Álvarez, como en 2013, cuando nos robó las elecciones a mí y al Partido Libre de Xiomara Castro, como continuó con la sustracción de fondos en el año 2017 para las elecciones últimas. Entonces, te digo, prácticamente los ponen como chivos expiatorios en el caso de Rafael Barahona, cuando en realidad los ladrones son otros, porque él seguía nada más órdenes. Entonces, el otro día hablaron de mil millones de lempiras que una compañía con la cual hizo trato Juan Hernández, que aparentemente no es una compañía limpia, abandonó la construcción del canal seco y para terminarla, Honduras necesita gastar mil millones de lempiras. ¿Recuerdas esa información? Ok, nadie está comentando nada sobre eso. ¿Qué es lo que hace hoy el gobierno de la república? No solamente hoy, en los últimos años, lo que hace con la ATIC. ¿Qué es la ATIC? La Agencia Técnica de Investigación Criminal. Ok, ¿a qué se dedica la ATIC? Bueno, entre otras cosas, a sustraer o le llaman secuestrar información. Información. Bueno, hasta de la CONDEPA, para que no quede ninguna evidencia del robo de políticos involucrados en CONDEPA, o sea, donde aparecen los dineros que se sacan del deporte para pagar a políticos y para apoyar campañas políticas, sustraen los documentos y no queda nada. Si lo mismo hicieron con el Registro Nacional de las Personas. Y eso lo han hecho con, creo que con 12 instituciones y que alguien compruebe que si no son 12, son 13 u 11, 13 instituciones del Estado han sido secuestrados los documentos y esos documentos no se vuelven a ver más, se desaparecen. ¿Para qué? Para que la evidencia de los recibos de los dineros emitidos por estas instituciones sean eliminados y no haya una prueba de esas que tú me estás pidiendo para castigar a los ladrones que le roban el dinero que al pueblo le serviría para comer. Pero, ¿por qué capturan entonces algunas de estas personas? Porque esas caen en desgracia y Estados Unidos les exige que capturen algunas como el caso de la señora Rosa Lobo. Pero, si Pepe Lobo estuviera limpio perfectamente las cosas que dice parabólicamente como señaló ayer Raúl Pineda Alvarado las diría de frente. Entonces, este negocio en el cual se está estafando al pueblo es un negocio que ha pasado en estos últimos 10 años y que ha perjudicado notablemente. No sé si sabías pero los invito a entrar a internet. ¿Te acuerdas que siempre presumíamos de que Haití era el país más pobre de América? Pues Honduras en estos primeros meses del año ya superó a Haití. Honduras ya está en el último lugar. Somos el país más, yo no diría pobre, el más empobrecido de América por culpa de los políticos a los cuales ni siquiera diría que hemos elegido porque no lo hemos elegido. El pueblo eligió a Salvador Narrala para presidente, no eligió a Juan Hernández. Usted genera un tráfico enorme de audiencia, es increíble siempre que usted llega y no solo aquí, en cualquier lado donde llega y la gente en su gran mayoría siempre salva, tírese de nuevo, salva al presidente, bueno y aquí y voy a leer ese remedio porque vamos a ver que no se me va ese remedio de periodista se le nota que le amarga la respuesta del presidente dice Ana Saldívar y lo leemos con muchísimo gusto y solo miren lo que debe entender Ana y todos es que yo tengo que preguntarle pues a usted va a decir preguntarle y lo hemos y otro Salvador nuestro presidente Josué Padilla Casey Allen bueno fuera jo dice Martín mi presidente Salvador fuera jo dice Roger Doris Corrales Laines mi presidente Salvador es increíble el tráfico de personas pero también yo quisiera aprovechar porque hay mucha gente que dice que tenemos problemas usted y yo no 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 en algún momento hubo un incidente pero igual igual se aclaró y yo creo que lo más importante es que somos personas adultas personas civilizadas y siempre lo he dicho en otro medio de comunicación donde estuve el que más comparecencias tuvo como candidato presidencial fue usted no sé si se recuerda en el periodo anterior usted llegó como unas 6, 7 veces fue el que más llegó no yo yo sé que la gente se acuerda fue un incidente pero incluso en aquel momento cuando yo hice la aclaración dije que con que con Jorge me extrañaba pues o sea la primera vez que hubo el problema ese fue por una confusión de Jorge que creyó que yo le había rayado su carro y entonces él vino y me rayó a mí pasó hace como 15 años yo no quisiera volver sobre ese sobre ese asunto y yo cada vez que Jorge me llama es un capítulo cerrado yo le agradezco cada vez que Jorge me llama cada vez que nos encontramos conozco a su esposa sus hijos siempre tenemos una buena relación incidentes pasan con todo el mundo en su momento yo he tenido con incidentes con personas pero en este momento más allá de Jorge o de Salvador estamos hablando del problema del problema de una nación que se muere de hambre que emigran caravanas gigantescas que están un poco como ocultándose ya no se habla mucho de las caravanas que viajan pero siguen viajando lo que pasa es que no se les da importancia porque en la medida que se les dé mucha importancia cada vez más gente se va a entusiasmar para irse yo te lo digo hay demasiadas cosas por ejemplo los magistrados del tribunal superior de cuentas reciben 35 mil lempiras enviáticos al día y eso es un acuerdo político ¿30 y cuánto? 35 mil lempiras enviáticos al día ¿no te diste cuenta de esa información? no, no, pero no honestamente yo donde le digo 36 uy, estás hablando de cantidades realmente no, no es como que te diga yo que el presidente Hernández presidente ilegítimo ordenó la compra de un edificio de 8 millones de dólares cuando el edificio cuesta 1.8 es una cantidad oíme estamos hablando de un robo de 150 millones de lempiras por favor a mí eso me calienta la sangre entonces bueno y aparte ya te voy a mencionar el otro caso que ya no quieren que sea la fiscalía la que enjuicia políticos y eso ya lo aprobaron no sé si te tenés que acordar supuestamente la fiscalía podía enjuiciar a los diputados sí, correcto pero dijeron que no y pusieron un decreto se está en discusión en este momento porque no se ha aprobado en el Congreso Nacional pero sí mire, todas esas cosas es indudable es indudable que tienen que cambiar en el país y el país tiene que mejorarse tiene que haber oportunidades mira, aquí lo hemos dicho y no solo porque usted esté ahora ayer estuvo el ingeniero Luis Redondo con nosotros y mire, nunca antes y haciendo un agregado lo que usted apuntaba el país uno lo ve tan deteriorado como ahora nunca más antes la falta de oportunidades de trabajo ayer, perdón ayer 27 de febrero apareció que la interventora del Registro Nacional de las Personas va a hacer una compra directa para colocar la base de datos en la nube ¿por qué una compra directa? por favor bueno, la explicación que dio el director del registro de la Comisión Interventora dice que eso le evita que los que formen parte de como es decir como cuando van a hacer una compra no directa sino que una licitación entonces los que los que están como no la palabra correcta no es esta la palabra correcta es los que utilizando un lenguaje textual del ingeniero Catán los que son intermediarios se quedan con una comisión entonces es lo que él dice y que por eso pretenden hacer la compra directa pero yo creo que para evitar todo eso deberían de hacer la licitación entonces anunciantes para evitar la comisión de las agencias de publicidad contraten directamente con los medios eso es lo que más o menos el equivalente que te digo por favor Catán o sea yo sé que vos sos preparado y todo pero sos un muchachito que quiere engañar al pueblo o sea a través de una licitación las cosas deben ser limpias y en el mundo entero se hacen así entonces Honduras quiere ser especial y lo quiere hacer con contratación directa yo sé para qué y además te digo una cosa muchachito no van a tener y grabá esto no van a tener lista la identidad para cuando necesiten hacer elecciones no la van a tener lista y si querés te hago la explicación porque no pueden tener la lista por acá tengo la explicación pero faltan tres años dos años y fracción para la elección general no la van a tener por eso no yo le pregunto yo sé que usted es con la compañía que tienen contratada aparte que ahí hay otro robo ahí hay otro robo hablan de que la Unión Europea les va a aportar 20 millones de dólares para la identidad de euros de euros son de euros imagínate y en el presupuesto para que veamos el dolo o el robo en el presupuesto de este año aparecen 1200 millones de lempiras que son como 50 millones de dólares también para la tarjeta de identidad entonces como lo como es posible que lo vayan que lo vayan a hacer con los 20 millones de euros de la Unión Europea más 50 millones de dólares del presupuesto ahí hay dolo siempre hubo dolo entonces si ustedes quieren yo les puedo hacer una explicación es más les ofrezco hacerla para no perder mucho tiempo les ofrezco hacerla en mis redes cualquiera de estos días les voy a explicar por qué no va a estar lista la identidad dejen de meterle mentiras a la gente porque habemos estudiados que no permitiremos que sigan engañando al pueblo ingeniero usted en los últimos días ha estado en esos niveles porque estuvo un tiempo conversando con el ingeniero Zelaya del partido liberal y estuvo con los candidatos de los otros partidos ¿ha hablado con el presidente de la república o realmente no? no, yo la última vez que hablé con este hombre que estaba usurpando el poder fue en el 2016 en enero el 31 de enero o primero de febrero del 2016 cuando él intentó convencerme para que yo lograra que los diputados del PAC votaran a favor de la Corte Suprema de Justicia que sigue cometiendo ilícitos y que está involucrada con el crimen organizado con todo respeto lo digo pero mira hay informaciones y la Corte Suprema no le ha dado curso a ninguna de las solicitudes de amparo que se han presentado por ilegalidades y por violaciones a la constitución y no me voy a meter en esos detalles porque ahí hay personas como René Adantomé que es un abogado destacado que estuvo en la fiscalía como Melvin López Herrera que te pueden dar en detalle las irregularidades cometidas por la Corte Suprema de Injusticia porque eso es la Corte que tenemos en este momento que además ha cometido varios otras cosas en contra del pueblo es una pudrición realmente lo que estamos viendo no es un crimen organizado esto fue planeado por Juan Hernández para apoderarse de todas las instituciones del Estado y claro es una pudrición porque no podés recurrir por ejemplo en este momento si vos te tirás a comprar una propiedad corres el riesgo que el día de mañana vayas al Instituto de la Propiedad que también es una institución que fue saqueada por Juan Hernández y su grupo de personas podés llegar ahí y si vos compraste esa propiedad puede ser que ya no esté a nombre tuyo sino que esté a nombre de alguien de algún activista al cual se le están pagando por sus servicios en Honduras por eso las empresas extranjeras tienen miedo de venir a invertir a Honduras en Honduras no hay inversión ahora que en los medios de comunicación te digan otra cosa que te digan por ejemplo yo leí el otro día en un medio que decía que la embajada está de acuerdo con el nuevo edificio de 8 millones de dólares cuando vos solo lees el titular si da a entender que la embajada de Estados Unidos está de acuerdo pero no ya cuando lees el detalle es Marlon Tabor que es el embajador de Honduras en Washington en Washington el que está de acuerdo con la compra o sea que es socio o cómplice del robo de 6.2 millones de dólares que son como 150 millones de lempiras por favor señores o sea se los digo tiene que dolerles esto o sea yo digo yo entiendo que la gente tenga temor oíme han comprado un montón de barcos aviones armas este Hernández pasa pidiendo aumento del presupuesto el año pasado a finales le subieron un 7% al presupuesto de seguridad y ahora está pidiendo otros mil millones de lempiras y resulta que Panamá y Costa Rica que son dos países que no tienen ejército escucha esto que le estoy diciendo Panamá y Costa Rica no tienen ejército incautan anualmente 10 veces más droga que Honduras ¿cómo se explica eso? Honduras gasta cantidades enormes en avionetas en barcos todo para el escudo para controlar el ingreso de la droga y dos países que no tienen ni barquitos ni Costa Rica y Panamá no tienen ejército incautan quitan 10 veces más droga que Honduras ¿qué significa eso? que la droga la agarra el político catracho ¿dónde está esa droga? nadie se lo puede cuestionar ¿por qué? porque si vas al ministerio público está dominado por Hernández vas a la corte dominada por Hernández ¿a dónde vas? ¿vas al congreso para una ley? no te dejan hablar como te lo habrá dicho ayer redondo o te engavetan las cosas los proyectos mira Honduras está pasando por su situación más grave de la historia aún más grave que cuando el ladrón de Manuel Bonilla ¿sabes? Manuel Bonilla que fue el ladrón ¿verdad? el que fundó el partido nacional le pusieron su nombre al teatro nacional pero está si vos lees la historia te vas a dar cuenta que fue uno de los primeros que sobornó el gobierno de los Estados Unidos y resulta que fundó el partido nacional o sea que también hay una herencia transmitida desde Manuel Bonilla con todo respeto y que en paz descanse ¿quién no es ladrón para usted de los que están o que han administrado? no tengo ni la menor idea sinceramente no tengo ni la menor idea y a veces me sorprendo mira la Maxi advirtió que es un retroceso la nueva ley del Tribunal Superior de Cuentas que le quita a la Fiscalía su autoridad eso era lo que le decía que no se ha aprobado todavía pero que está en discusión en el Congreso Nacional y en cualquier momento la meten es correcto y en cualquier momento la meten si es que ellos lo que hacen es que las duermen y cuando miran por ejemplo juega la selección por ejemplo el 26 de marzo es una fecha ideal suponete que Honduras el 26 de marzo le gana a Ecuador ese día en la noche que creo que es un martes la meten y al día siguiente todo el mundo habla del triunfo de Honduras contra Ecuador gran debut de Coito etcétera y te la metieron por bajo y la gente y eso que es eso de que el Tribunal Superior la gente la gente no tiene por qué entender lo entendemos lo que estamos metidos en esto y hay muchos periodistas que obviamente mueren en la rueda se cierran el pico porque si no les dejan de pasar billete que yo no estoy acusando a nadie pero de que oye 650 kilos de café en Italia fueron descubiertos con cocaína y el gobierno dice que no que no sabe que seguramente se la metieron en Colombia puede ser que se las hayan metido en Colombia están investigando todavía eso si y van a seguir investigando y nunca van a encontrar nada cuántas cosas hay por qué le dieron sobreseguimiento a Toño Rivera que lo acusaron también por robo por qué le dieron sobreseguimiento sobreseguimiento quiere decir que lo perdonaron y cuando la gente escucha sobreseguimiento pero no fue por robo sino que fue por una ley que se aprobó de la fe de ratas de la fe de ratas correcto fe de ratas correcto o sea que él fue cómplice en el cambio de unas leyes como presidente la ley la firmó como presidente y él sigue legislando y el otro Tomás Zambrano también por la misma fe de ratas por la misma fe de ratas ok de ratas no de ratas no se vayan a ofender y siguen legislando o sea o sea que siguen aprobando cosas en contra del pueblo hondureño entonces oíme no podemos permitir que eso continúe oíme hubo 4.800 millones de lempiras entregados a diputados y solo 350 millones de esos se liquidaron ¿te acuerdas? sí y eso lo lo utilizaron a través de las ONGs para financiar las campañas políticas de la presidencia y de los diputados eso es un robo y la investigación eso lo denunció la Maxi y la investigación se está investigando y así continúan investigando mientras tanto veo yo que los de la corte viajan que los otros viajan y no y no y no hacen absolutamente nada la cuenta del milenio a El Salvador Redan la cuenta del milenio con la cuenta del milenio 215 millones de dólares anuales que debería recibir Honduras no la recibe porque es un país un país corrupto que no cumple con los índices lleva 10 años Juan Hernández y en esos 10 años ningún año le han dado esos 215 millones de dólares de la cuenta del milenio en cambio El Salvador si los recibe ojo con El Salvador porque ahora va a tener un presidente decente y va a crecer y va y puede ojalá que no si continúa la situación en Honduras con gente que está desfalcando al Estado como en este momento El Salvador va a tomar una ventaja importante comercialmente sobre Honduras ¿Qué nos espera? y el panorama que nos pinta obviamente es desalentador pero estamos a dos años y meses del proceso de elecciones por favor por favor dos años y meses ¿de qué proceso me hablan? si ese proceso del año 2011 no me deja preguntarle pregúnteme pues disculpe no, no, no lo que le digo es mire estamos bueno en lo que la ley electoral se habla pues en un país que hay elecciones cada tres años y meses a eso me refiero pero antes la Corte Suprema de Injusticia tiene que dar una decisión en firme sobre los amparos que se presentaron por la reelección de Juan Hernández que es ilegal y por el robo de las elecciones que es un robo que fue además certificado por Almagro quiero ver hoy Almagro con Juan Hernández quiero verlo quiero ver el video de estos dos como usted dice como usted dice y yo lo comparto que hay un control del ejecutivo congreso nacional en la fiscalía en la corte y en todo eso o sea tú tú compartes que hay una dictadura yo no le estoy hablando de dictadura de control que hay un control que lleva al final a eso que lleva al final a eso y que es peligroso para un país democrático yo publiqué esta semana la definición de dictadura y justamente es cuando existe el control de esos poderes que has mencionado bueno entonces lo que le estoy diciendo esa es una realidad y nadie puede desconocerla aun cuando con todo respeto porque tiene que preguntarle eso yo a usted pero igual yo acepto algunas cuestiones porque las compartimos de fondo las compartimos muchísimo 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 pero lo que le quiero decir esos amparos que se han interpuesto en la corte suprema a través de fiscalía y todo se da casi por descontado que no van a prosperar cuando no van a prosperar porque van a ser en contra de que Juan Orlando es un presidente ilegal y todo eso entonces la corte si se las responden va a decir que no que el hombre ganó bien las elecciones si o no estamos de acuerdo en eso es que la no pero estamos de acuerdo en eso que eso le va a decir la corte a ustedes es que tiene que tiene que contestar y no se atreven a contestar porque están si contestan le van a contestar eso si pero pero mientras eso no estén firme y si quieres puedes traer algún abogado no hay elecciones dice usted no tiene tiene que claro que no no van a haber elecciones es más entonces ahora yo le pregunto que panorama visualiza para el país o sea que es lo que va a ocurrir en Honduras a cortísimo plazo entonces mira yo por lo menos no estoy pensando en las elecciones de 2011 de 2021 yo estoy pensando en que para que las elecciones sean reales tiene que salir Juan Hernández la prioridad del pueblo hondureño es que salga Juan Hernández del poder antes dice usted en los próximos días tiene que salir estamos esperando que salga pensamos que a través del diálogo el hombre podría salir bueno no salió por las buenas de alguna manera tiene que salir ya empezaron a renunciar algunas personas decentes del alto mando de las fuerzas armadas de un escenario por ejemplo en el caso que tuviera que saliera de la presidencia el actual mandatario como quedamos un designado presidencial asume no no una comisión no porque el designado el designado presidencial que corresponde de acuerdo a la ley es parte de un fraude no corresponde que asuma la pregunta mía entonces no podemos quedar sin presidente correcto pero si la corte aplica la constitución el que ganó las elecciones que tenía derecho a participar legalmente porque la reelección en la constitución no es legal es Nasralla entonces el presidente tenía que ser yo entonces si la corte resuelve como resolvería una corte internacional la corte diría Nasralla es el presidente bueno pero entonces usted solo tendría que terminar el periodo que 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 tiene no importa no a eso me refiero si se diera esa circunstancia yo les ofrecí mira yo les ofrecí a las personas con las que con las que nos reunimos que son personas buenas como como la gente del PINU la gente de Luis Zelaya la gente de Russell Tomé la gente de Nelson Ávila que son personas que que están en la misma onda mía de sacar a estos ladrones yo les digo miren hagamos un gobierno yo puedo hacer un gobierno de transición de seis meses y llamar a elecciones en seis meses pero elecciones como Dios manda o sea quiero que la gente entienda que a mí no se me quema la miel por ser presidente yo lo que quiero es que los ladrones dejen de robar o sea búsquenle una salida a Hernández y y a sus 40 perdón y a su pandilla eso es lo que le conviene a Honduras da lo mismo mira yo declino cualquier intención de ser presidente o lo que sea no me interesa eso me interesa arreglar mi país entiendan que yo no lo hago por pisto y si quieren una prueba miren de los 70 millones de lempiras que recibió la alianza de oposición contra la dictadura de deuda política Salvador Narrala recibió cero cero lempira no pedí ni un 5 y Mel Zelaya lo sabe y el muchacho Guillermo Valle también lo sabe entonces yo no estoy por pisto yo estoy para ayudarle al país entiéndanlo pero en el proceso anterior que participó si recibió deuda recibimos una deuda política que se la robó Juan Orlando Hernández cuando me robó el partido anticorrupción porque la palabra anticorrupción le tiene en pánico quedaron en las cuentas que me robaron en el banco de los Rivera Callejas en el en ese sí ahí quedaron y debe haber 7 millones de lempiras bueno si acaso no se lo gastó la muchacha la que está casada con los cachiros que puede ser que se los haya gastado no lo sé no lo sé no lo afirmo busquen pero ahí están los 7 millones de lempiras y están todas las cuentas de la deuda política están todas fundamentadas y legalizadas con una firma de auditoría entonces cuando yo leo por ahí de que yo me agarré deuda política me muero de la risa porque si hay algo en lo que me he preocupado en mi vida es tener mis cuentas claras y si no las tuviera hace rato me hubieran agarrado ya di usted ven por cierto un dato si las masacres comparando enero de 2017 hay que traer a sus apuntes tengo voy apuntando unos apuntitos así manuscritos no tengo ni secretaria no 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 escribo a manito a manopla viejo cada vez que veo no no tengo y eso no no tengo ya no no ocupamos secretaria yo no ocupo secretaria prefiero apuntar son cosas muy delicadas yo no confía mucho oíme en mil por ciento aumentaron las masacres desde enero del 2018 a enero del 2019 con el gasto que se ha hecho en seguridad el tazón de seguridad cuánto nos quitan con el tazón para qué se usa el pisto del tazón de seguridad secreto hay que respetar los secretos bueno sabe que estaban comprometidos hasta dentro de dos años ya ya se entregó a la institución ya se lo dieron al gobierno le adelantaron o sea la tasa el pisto de la tasa de seguridad y perdonen que diga pisto pero creo que hay más gente que me entiende no solo se gastaron lo que recaudaron en los últimos años se han gastado como 10 mil millones más de lempiras ladrones porque para qué lo han gastado dígame para qué lo han gastado oíme y ojo ya viene la demanda de los Rosenthal ¿verdad? los Rosenthal o sea Juan Hernández le quitó un banco a los Rosenthal le quitó el ganado a los Rosenthal le quitó una empacadora de carne le quitó un montón de cosas la gente lo sabe pero nadie se atreve a decirlo van a demandar creo que ya aceptó Estados Unidos una demanda por 25 mil millones de lempiras ¿con qué pisto se va a pagar eso? le pregunto a la gente no a Jorjito porque él es el que me está entrevistando ¿con qué pisto se va a pagar? lo va a tener que pagar el pueblo de Honduras porque esa fue una injusticia yo no defiendo a los Rosenthal pero la forma como le quitaron los bienes es una forma que no correspondía en octubre del año 2015 entonces hay un montón de cosas que se han hecho oíme si hasta las computadoras del registro nacional de las personas cuando entró la interventora de estos tres muchachos que entraron ahí bueno no tan muchachos uno de ellos era bastante mayor que yo pero se robaron las computadoras dijeron que es que por la lluvia se metieron los ladrones a robar computadoras son demasiadas cosas los cachiros declararon en septiembre del año pasado que pagaban a políticos para la campaña a cambio de pasar droga esa fue una información que se divulgó es que en los medios se divulga y a mi me gusta la información cuando se investiga la noticia denle seguimiento en septiembre los cachiros en Estados Unidos declararon en un tribunal que le pagaban a políticos y dieron los nombres los americanos tienen los nombres para financiar su campaña a cambio de poder pasar la droga Jorge yo entiendo que Estados Unidos necesita la droga pero pasenla por cualquier país no por Honduras pasenla por Dominicana si antes la pasaban antes del 2010 la pasaban por Dominicana porque ahora la pasan por Honduras eso es lo que ha generado muerte eso es lo que ¿por qué? porque no pagan con pisto pagan con droga entonces cuando le pagan a una persona para hacer un trabajo en droga esa droga para convertirla en pisto tiene que venderla sí y aquí es donde los jóvenes entran como dicen en ese problema que muy fácilmente y al no haber oportunidades de trabajo también participan en estos asuntos ¿qué son? oíme en marzo del año pasado apunté yo aquí saquearon el archivo de los recibos de dinero de la Corte Suprema de Justicia eso fue también otra información que se divulgó el problema es que nadie une todas estas informaciones que van pasando en cada semana y se van olvidando se metieron a robar a los archivos de la Corte Suprema de Justicia de Honduras en marzo y sustrajeron recibos ¿para qué? se metieron a robar personas del gobierno para sacar evidencias de la Corte y que no se ensucie ninguna persona de la Corte entregando dichos recibos a las personas que los quieren eliminar que quieren eliminar estos recibos para que no quede huella corrupción 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 al más alto nivel sí pero oíme lo que pasa es que nosotros como somos un pequeño país en realidad para lo único que servimos del punto de vista de Estados Unidos es para que le permitamos tener aquí una base aérea la base de Palmerola entonces a ellos les da lo mismo que tengamos un narcotraficante a gran escala en nuestro país hasta que les sirva como les sirvió hasta cierto momento Manuel Noriega y cuando ya no les sirvió se lo llevaron reforma oíme en el Congreso esta me puede decir disculpa que te pregunte pero le pregunto al público en el Congreso Nacional la ley de privación de dominio esa que es la ley de privación de dominio era una ley por la cual le podían quitar cosas a los políticos que robaban entonces metieron los diputados ladrones el año pasado metieron una ley para que no les puedan confiscar sus bienes pasó o no pasó que me contesten por las redes sociales si quieren porque es oíme no solamente Fernández son también los diputados los que han cometido una serie de fechorías y de robos o sea van y legislan para protegerse 767 diputados están en la lista de la maxi claro porque estamos hablando de todas las administraciones desde el 2000 2010 a la actualidad usted está hablando de 700 y fracción de diputados entre propietarios y suplentes ahora sinceramente no todos la gran obviamente que no todos yo estoy seguro que hay gente honesta que no es ladrona debe de haberlo pero la mayoría Jorge televidente lo son oíme como es posible y de esto ya no se habló más el presidente de la corte suprema de justicia de honduras ribera avilés fue puesto preso si o no si claro ribera avilés estuvo preso con otros 5 de la corte suprema de justicia anterior a la actual la corte suprema de justicia del consejo de la judicatura que se que se escoge con pinzas los hondureños más decentes preso por ladrón por favor entonces y quedaron libres bajo fianza oíme no hay por donde agarrar viejo la corte te roba la corte te roban los diputados te roba el presidente el ministerio público por favor el como fue electo el fiscal le pregunto a los televidentes porque Jorge no quiere que le hagas preguntas fue electo legítimamente el fiscal chinchilla no ni siquiera participó en el proceso se gastó un montón de millones para elegir al fiscal y al final vinieron y pusieron a chinchilla de nuevo con quien está casado chinchilla bueno en realidad o con quien vive bueno le voy a contestar porque sé también pero con la hija del ahogado de San Castillo pero que tiene que ver eso para que me pregunto eso porque me pregunto porque están San Castillo uno de los asesores principales de de Juan Hernández sí él fue y creo que tuvo que divorciarse tuvo que divorciarse para poder ocupar el espacio igual Hernández no 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 pero cuál espacio pregúntame 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 disculpa es que yo no y aparte los diputados se duplicaron no me dejen hablar pero dele no se preocupen los diputados se duplicaron el salario este año no duplicado no se aumentaron pero no al doble un 90% un 90% no es el doble pero le voy a decir una cosa yo comparto volvemos ingeniero se lo digo con toda sincera y por eso lo dejo que exponga de esa manera porque de fondo estamos conscientes ahora lo que pasa es que la labor nuestra y eso tiene que por favor entenderlo nuestros amigos televidentes es preguntarle es decir es preguntarle es preguntarle y usted responder pero de fondo como le digo yo comparto le comparto póngale como dicen un 99% sus posiciones un 1% probablemente no porque hay cuestiones que uno pues no va a coincidir en todo ¿ha visto el recibo de la energía eléctrica? si claro si lo recibo todos los meses exagerado un abuso un atraco y todo lo que usted quiera yo soy minucioso a partir creo que de diciembre del año pasado te cargan el impuesto sobre venta no existía no nos cobraban impuesto sobre venta o sea hubo un incremento como de un 30% del costo y además un 15% de impuesto sobre venta que antes no se cobraba nosotros la gente no tiene para vivir en conclusión mire y eso hay que decirlo con toda claridad y sinceridad yo insisto nunca antes nunca antes en la historia como ahora yo tengo 56 años de edad había visto una crisis en la gente una crisis económica tan desesperante que la gente no anda pidiendo 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 a veces hasta por pena por pena el porcentaje de suicidios ha aumentado un 21% y ha aumentado también por esas cosas por la desesperación de la gente que le debe a los bancos que debe tarjetas de crédito que no tiene para pagar el alquiler de su casa que no tiene para comer que no tiene para pagar la escuela todas esas cosas también influyen en el ingeniero y lo hemos dicho por eso le digo yo comparto muchísimas de sus preocupaciones y siento que tiene que haber un giro diferente en lo que es la administración en el pensamiento incluso de la gente de la empresa privada también porque no solo se trata del gobierno como tal aquí también ese es otro detalle tenemos que entender que hay empresarios que solo piensan también en su beneficio beneficio personal todas esas cosas deben de cambiar de lo contrario el país continuará hacia el despeñadero porque uno no ve una ruta en este momento que nos haga pensar en que a cortísimo plazo vamos a salir adelante la gente escogió la gente escogió y votó por la alianza de oposición contra la dictadura a propósito el peaje subió hace un mes de 19 a 22 lempiras y no hay una carretera alterna para poder pasar yo quisiera que revisaran el plan de gobierno de la alianza de oposición contra la dictadura porque fue considerado por la cámara de comercio industria de cortés el mejor plan de gobierno que ellos recibieron antes de las elecciones del 2017 ahora tú me dices el país va al despeñadero si el país va al despeñadero la única manera de resolver esto es sacar el estatus quo no puede Honduras continuar ni con Hernández ni con el congreso ni con la corte ni con el ministerio público aquí tenemos que partir de cero por eso yo en este momento apoyo algo que nunca hubiera apoyado un golpe de estado porque veo que la tropa los familiares de la tropa de militares no están comiendo se están muriendo de hambre también ¿por qué? porque Hernández está dándole dinero a los de arriba bueno no exactamente a todos los de arriba porque se saltó cinco promociones que por eso Rainel fue un sponsor renunció y también renunció el otro el de la fuerza aérea y el del ejército renunciaron renunciaron porque el hombre se saltó por favor bueno pero la única renuncia que circuló obviamente fue la del subjefe del estado mayor conjunto de las fuerzas armadas los otros se han manejado con unos cambios normales pero también ahí es donde le digo yo estoy completamente de acuerdo que el hecho de saltar esas promociones y pasar de la 21 a la 25 es peligroso incluso para la institucionalidad del país que quiere decir eso explica al pueblo quiere decir que si le correspondía en este momento asumir el mando a la la promoción 22 a la 22 y la pasan a la 25 entonces están saltando 22 23 violaron los derechos jerárquicos de la 22 23 24 y 25 por favor y vos que estuviste en la 22 23 24 y 25 te cerras el pico a cambio de un billete a cambio de una jubilación esa es la clase de militares que tiene Honduras te lo digo se han desprestigiado porque ustedes han permitido que les violenten su jerarquía ustedes permitieron que el artículo 272 de la constitución no se respetara y ni les digo el contenido porque me imagino que se lo saben y la tasa vial aumentó 100% también la tasa vial si no pero eso es la alcaldía no es el gobierno y no es lo mismo no yo sé por eso pero déjeme es decir porque como usted yo no estoy defendiendo usted creo que lo ha visto ¿cuántos que están en su casa no se han bañado hoy porque no tienen agua? la mayoría viejo ¿cuántos tienen agua de los que me están viendo hoy? la mayoría no tiene agua lo que tenemos es un montón de cemento aquí en Tegucigalpa ¿qué pasó? ¿ya me querés despedir? no no es que yo quiero despedir pero es que usted me deja así ¿para usted entonces el alcalde actual no ha sido un buen alcalde? ha sido un buen alcalde desde el punto de vista de construcciones pero como voy si yo fuera el alcalde no hubiera permitido el centro cívico gubernamental ¿por qué? porque eso va a producir ahí vas a ver y graba este pedacito en el transcurso del año van a decir que se necesitan no sé cuántos millones de dólares para construir carreteras para poder alrededor del centro cívico para poder para que no haya un tráfico tremendo en el centro cívico gubernamental oíme ese centro cívico gubernamental cuesta 260 millones de dólares con 220 millones de dólares yo hubiera construido cuántos hospitales cuántas escuelas estamos totalmente de acuerdo pero hay gente que critica al gobierno actual porque están alquilando muchos edificios y pagan un montón de dinero pero díganme cuánto dinero pagan porque el otro día leí que no caben ahí en ese centro cívico o sea van a seguir pagando alquiler pero hay algunos ministerios que tienen por ejemplo finanzas por decirles ese es del gobierno y vos sabes cuánto va a pagar Honduras mensualmente durante 27 años 27 años Honduras estará pagando esa deuda de 260 millones de dólares a una compañía mexicana por favor o sea el centro cívico gubernamental dejo de pagar alquiler pero voy a estar 27 años pagando más dinero que el que pagaba de alquiler ojo voy a estar 27 años pagando más dinero que el que pagaba de alquiler para que dentro de 27 años esa edificación le pertenezca al gobierno de Honduras pero después de los 27 años pasa pero dentro de 27 años viejo si hace 27 años nos pedían por favor consuman electricidad porque tenemos el cajón el cajón no use gas gas de energía porque tenemos energía para tirar para el por favor señores estás hablando con alguien que estudió que se acuerda de todas estas papadas no es que yo todo lo escriba o no si oiga como está antes de que nos marchemos su relación con el expresidente Zelaya no lo veo a Mel desde abril del año pasado no he hablado con Mel ni nada por el estilo no en realidad no desde que él quiso tomar las riendas de la alianza de oposición a título personal y unitario pero yo donde le digo para sacar al actual gobierno sacar al presidente tiene que unirse a la oposición y ustedes son ideas importantes yo ya te mencioné pero tienen que tomar en cuenta Mel es que al partido libre claro que lo tomamos en cuenta yo tengo el otro día que estuve en Choloma estuve en Choloma no sé si te anduve recogiendo fui al Chologol la firma a propósito si si como va lo de la super bien super bien ya tenemos las firmas pero necesitamos un colchón para que las 67 mil firmas que piden en original y en copi perdón en original y original 2 tener un colchón por si acaso de repente encuentran que alguna está mala si es de 73 por ejemplo podría llevar una 100 mil 120 mil porque si le digo bueno esta es tan mala bueno aquí está por eso estamos y en Choloma me fue estupendamente y me encontré con un montón de gente de libre que me dicen yo soy de libre pero yo soy Salvador Narrala también o sea hay centenares de miles de personas que son libres y los respeto mucho pero son Salvador Narrala independientemente del cariño que le tenga yo a Mel yo a Mel le tengo mucho cariño hombre él fue un proveedor mío de transporte hace 42 años cuando yo estaba de gerente de la Pepsi yo no voy a ah ya en Olancho no 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 aquí en Tegucigalpa yo no voy a variar mi cariño por Mel por Lapichu por Xiomara cariño es cariño pero las posiciones políticas no pueden ser iguales me explico con esos 260 millones de dólares que están gastando en el centro cívico gubernamental yo hubiera construido una carretera costera turística que disminuye la distancia entre Trujillo y Puerto Cortés en 200 kilómetros y le hubiera ofrecido a las cadenas internacionales instalarse ahí ¿te imaginás el desarrollo que eso significa en un país en uno de los pocos países del mundo donde tenés sol todo el año Jorge usted ingeniero va a ser presidente de este país yo espero yo espero que Dios me dé vida para eso pero no se me quema la miel por eso si al momento que la gente que estamos reunidos y que estamos trabajando de la oposición deciden que mejor que sea otro porque tiene más fuerza porque es más joven porque tiene más carisma porque tiene más votos bienvenido lo apoyamos pero lo importante no en el 2021 al 2021 la oposición no irá con las reglas actuales esas reformas electorales que supuestamente hicieron no son tales no son reformas electorales las reformas electorales son la que permite la segunda vuelta que no la aprobaron y la que permite el voto en el exterior en el exterior hay un millón doscientas mil personas que mantienen a Honduras si no fuera por ellas Honduras económicamente en este momento sería nada esa gente tiene derecho a elegir a sus gobernantes y a sus diputados ¿sabes cuánta gente votó en 2017? cinco mil personas de Estados Unidos hay un millón de personas por favor entonces yo quiero que haya justicia en eso y que dejen y que dejen de robar hombre por lo menos paren de robar yo hasta estoy dispuesto a decirles amigos amigos que amigos como les dije miren váyanse por lo menos dejen de robar que este país es tan rico que a pesar de todo lo que lo han robado si sacamos a los diez mil ladrones el país sale adelante estamos de acuerdo dinero muchas gracias ¿cómo le va en la vida familiar personal? bien bien tengo una niña linda año año y dos meses ya hizo su primer anuncio de televisión ahí la vimos en un anuncio de un banco de un banco de un banco Atlantis una niña muy despierta ¿y quién agarró lo que cobró? ¿usted o la mamá? no, no, no la niña no, pero lo tiene un año pues sí, pero hasta cuando crezca ella podrá usar su pisto se la abrimos en dólares porque como se va devaluando todos los días como que dice me gusta una cosa que dice Carlos Flores que dice que al indito lo llevan jalado jalado lo llevan picado sí, entonces le íbamos a abrir en lempiras pero cuando vimos que mejor mejor en dólares para que no se le para que no se le vaya a devaluar yo te agradezco a ti ah, hay otro escándalo por estos días no sé si te diste cuenta le van a pagar 325 millones de lempiras por el fraude en varios pagos están así están están cambiando los contratos que se hicieron en el tribunal electoral con motivo de las elecciones de 2017 para poder justificar 325 millones de lempiras que le ofrecieron para el fraude a ciertos personajes no doy más datos porque no los tengo pero para despedirme si acaso me tengo que despedir en este momento claro, claro solamente les digo señores lo primero lo que necesita Honduras en este momento es debilitar la dictadura o sea desarmar que se vaya Hernández desarmar ese congreso desarmar la corte desarmar el ministerio público y poner gente honrada partir de cero los que quieran sumarse súmense a la gente que está alrededor mío que no solamente es el partido que estamos en formación alrededor mío está mucha gente de la oposición te menciono gente de libre está Russell Tomé está Nelson Ávila te menciono a los del Pino no solamente Guillermo Valle pero también Jorge los Aguilar Paz en fin Jorge Aguilar Luis Zelaya también gran cantidad de gente del partido también claro toda esa gente es gente buena que quiere usted sabe la posibilidad de que sea candidato al partido liberal no porque el partido liberal es una institución es que mira las próximas elecciones no van a ser de partidos te lo digo francamente las próximas elecciones que pueden ser este mismo año si logramos un gobierno de transición van a ser entre la gente buena que apoya a la gente decente y la gente mala que apoya el estatus quo o ladrones negro contra blanco el bien contra el mal eso es las próximas elecciones ya no es de partidos si que representa el partido nacional que representa el partido liberal como instituciones que pasó en El Salvador que partido ganó de los partidos tradicionales en México que partido ganó de los tradicionales ninguno ya se acabó eso hoy es el bien contra el mal el negro contra el blanco esa es eso es lo que nos espera entonces lo que precisamos es un gobierno de transición para reforzar el estado de derecho que ya no existe más y preparar en el gobierno de transición elecciones libres que le permitan al pueblo con la supervisión internacional elegir a los diputados reales 61 del partido nacional por favor yo pregunté en Choloma quiero ver un cachureco no apareció ni uno en Choloma en la central metropolitana de buses en San Pedro Sula que pasé el otro día quiero ver un cachureco ni uno no hay ¿y cómo ganó las elecciones ese hombre? no las ganó se las robó yo he explicado mil veces cómo se robó las elecciones se robó porque puso a votar 300 mil identidades de personas que viven en los Estados Unidos se me acercó una señora me dijo mire yo aparezco yo estaba en Estados Unidos y aparezco votando y quiero hacer la denuncia lo remití a un abogado que andaba conmigo de esos hay 300 mil más 300 mil identidades de personas muertas que fueron utilizadas para votar y pese a esas 600 mil gané o ganamos con la alianza y tuvieron que recurrir al voto rural de Davidito a David Matamoros a David lo ha encontrado en algún momento a David lo ha encontrado fíjate que no pero ayer vino y lo saludaría si lo encuentra pues fíjate que yo la mano se la doy a toda la gente si alguien me estira la mano yo no soy de los que deja la mano estirada pero realmente yo lo conocí a él es menor que yo pero lo conozco tuve mucho cariño por su hermano Daniel por su padre pero don Daniel Matamoros don Daniel él y yo fuimos al mundial de España él era el jefe de delegación le dieron taquicardia recuerdo y prácticamente la gran cantidad de cosas las tuve que hacer yo como al mando de la delegación hondureña junto a Pito Tercero que era el jefe técnico de Canal 5 que también acompañáramos los tres delegados que asistieron pero pero te digo 120 mil votos de diferencia a pesar de los 600 mil que pusieron a votar que eran ilegales y tuvieron que no dar y pagarle a la compañía esa que llevaba el conteo y pagar estos 325 millones y un montón de pistos para hacer el fraude para inventarse los votos rurales mandar expediciones a comprar las actas de Libre en 3 mil lugares Libre tenía las actas las compraron y tenían ya emitidas las otras actas que no tienen el MIC el Machine Identification Code que no me permitió la ONU no me permitió la ONU que las fuéramos a ver porque si me permite ver las actas que ya las debería haber quemado porque hay que borrar las evidencias ahí en el MIC sale que hay 3 mil actas de las 18 mil actas que no son correlativamente las 18 mil y que fueron impresas en una fecha posterior y fueron rellenadas una vez que se compró las actas originales de los delegados de Libre que estaban en 3 mil lugares desde los cuales no se podía transmitir electrónicamente el resultado gracias amigo muchas gracias a ti este duerme tranquilo o la niña lo despierta mediano fíjate que anoche no dormí porque la niña lloró toda la noche es que le vi el ojo rojo por eso si es que la niña ayer tenemos ese problema que la niña se despierta se despierta se despierta y entonces y le da pecho y rosca o pepe y rosca todavía la mamanta y yo me siento muy orgulloso de mi esposa porque es una excelente excelente madre y la niña y todo puede llorar toda la noche si quiere y le perdonamos igual porque es una niña nos da muchas alegrías ya se compuso ahora si ya no anda usted no como tenía misis y todo no yo sigo trabajando no 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 sigo produciendo yo no le digo de trabajo ah que salía así con no ya no salgo solo con rosca salimos y yo no no ando ya no aparte que ya en Honduras no se puede salir oíme super peligroso como antes que uno andaba por un montón de lugares no cambió la cosa en Honduras se acuerda que fuimos una vez aquí al bulevar morazán en la hacienda y estaba aquí viniendo por la universidad arenas si si yo recorrí todos los lugares de diversión de por lo menos de tebus y san pedro no me quejo o sea 63 años de diversión enorme así que ahora me dedico a mi hogar a mi esposa a mi hija y muy agradecido con dios por haberme dado una excelente esposa y una excelente niña ingeniero muchas gracias muchas gracias gracias a la gente que nos escuchó el ingeniero salvador nazarrala nos ha acompañado esa mañana en nuestra entrevista de fondo bueno impresionante realmente en este momento 1774 personas conectadas solo en el facebook por supuesto del canal y estoy seguro que en el personal del ingeniero más de mil vamos a ver vamos a ver si cuánta gente se conectó nosotros tenemos acá mire 1700 mil y los comentarios buenos comentarios si en su gran mayoría honestamente póngale el 95% de un promedio porque no tuvimos la oportunidad de verlos todos porque estábamos también en la entrevista pero al final lógicamente vamos a casi 700 nos dice nuestra productora solo comentarios usted logró sacarlo inventan cuentas que se llama salvador presidente y le ponen la misma foto y es por engañar para que la gente no lea lo que yo publico gracias gracias ingeniero el ingeniero salvador narrana que ha estado con ustedes y con nosotros esta mañana una brevísima pausa y retornamos en un instante a continuación los precios de la canasta básica en btv noticias matutino culantro de pata el mazo tres lempiras culantro de castilla el mazo tres lempiras habichuela la libra quince lempiras gilote la libra cinco lempiras lechuga unidad quince lempiras malanga la libra siete lempiras papa blanca la libra siete lempiras pataste unidad cinco lempiras al que madruga Dios le ayuda preste mucha atención empresa líder en la rama de energía solicita contratar en San Pedro Sula vendedores con experiencia mínima de dos años poseer vehículo propio sexo indistinto pasante o graduados de carreras universitarias los interesados o interesadas enviar su hoja de vida al correo que está apareciendo en estos momentos en pantalla seguimos con más información de empleo así que usted en casita preste atención va requiere en San Pedro Sula meseros cocineros experiencia de dos años enviar su hoja de vida al correo que está apareciendo en pantalla o comunicarse al 3151-8844 al que madruga Dios le ayuda Santa Mónica Bilingüe School en Tegucigalpa necesita maestras 100% bilingües egresadas de la normal o licenciadas en educación básica las interesadas enviar su hoja de vida al correo que está apareciendo en pantalla porque al que madruga Dios le ayuda 8 de la mañana con 41 minutos retomamos en este momento el contacto con nuestros compañeros en unidades móviles Marcela Herrera Carlos Zelaya están con el vocero del cuerpo de bomberos han aumentado en un 17% los incendios este año en relación a lo que fue el 2018 Marcela muy buenos días con ustedes adelante muy buenos días nuevamente compañeros en estudios principales tal como usted lo apunta licenciado ya hoy pues cerramos el segundo mes de este año 2019 con cifras bastante altas en incendios forestales en Zacateras y muchísimos temas importantes que nos va a mencionar el capitán de bomberos Oscar Triminio muy buenos días sí buenos días sí tenemos dos meses iniciando este año 2019 y nos da algunas cifras que nos ponen la atención especialmente para la parte de prevención tenemos un incremento en incendios estructurales o incendios en vivienda hasta la fecha tenemos 173 incendios en el 2018 hasta la fecha teníamos 149 o sea tenemos un incremento más o menos de un 15% en los incendios en vehículos también el incremento es mayor tenemos 90 incendios hasta la fecha en el 2018 teníamos 56 con un incremento del 30% en incendios en Zacateras también la punta es hacia arriba elevada tenemos 688 hasta el momento el año pasado tenemos 587 en incendios forestales van arriba de los 90 los cuales han dejado más de 3000 hectáreas de bosque quemado también tenemos una cifra que sí nos llama mucho la atención es que tenemos 6 personas que han fallecido de incendios esta cifra de 6 personas es lo que se maneja al año más o menos entre 6 y 8 nosotros apenas tenemos 2 meses y ya tenemos la cuota de un año y considerando que vienen las épocas más calurosas que es el mes de marzo abril y mayo por el efecto del fenómeno del niño si no se toman las medidas correspondientes la cifra de incendios podía ser récord en años anteriores capitán ayer en San Pedro Sula pues se registró un siniestro muy grande muchas familias quedaron en la calle sin embargo las estadísticas apuntan que Tegucigalpa pues es el que mayor incendio registra en el país si Tegucigalpa es de las zonas de mayor incidencia en incendios estructurales segundo lugar San Pedro Sula tercer lugar tenemos la ceiba cuarto lugar por eso son cifras que son son móviles o son voluptuosas en cualquier momento pueden generar pero por tradición Tegucigalpa San Pedro Sula son las que generan recuerde que también ayer tenemos una víctima una niña de cuatro años quien se encuentra en estado muy delicado en el hospital María una niña que se encontraba dentro de una casa en el sector de el tizatillo perdón en el sector del picacho esta niña sufrió la casa sufrió una descarga eléctrica aparentemente por una mala instalación eléctrica tomó fuego la vivienda y esta niña se encuentra muy grave ojalá se recupere pero si esto es un parámetro que a nosotros nos dice que hay que empezar a tomar medidas porque los incendios se pueden desatar y lo más grave acá es la pérdida material de las estructuras la pérdida grave del bosque y la pérdida del agua cada incendio que nosotros trabajamos tomamos el agua de la red normal de distribución de agua en las ciudades esto viene en declive de la situación de falta de agua que hay en las principales ciudades del país entonces el daño es un círculo es total yo quiero llamar la atención de la población utilizando los canales de BTV para que la población empiece a tomar las medidas de prevención revisión de los sistemas eléctricos de su casa no saturar los sistemas de carga de su casa revisar si la vivienda tiene capacidad para instalarle otro aparato eléctrico enseñarle a los niños el uso del fuego el uso del gas LP tener todos los cuidados el mantenimiento de los vehículos no lanzar colías no lanzar fósforos en la carretera estos son generadores tanto de incendios en casa como incendios en el bosque muchísimas gracias el capitán Oscar Triminio del cuerpo de bomberos por estas declaraciones ya suman seis víctimas de estos incendios forestales cifras que ellos tienen predestinadas pues para todo un año sin embargo en estos dos meses ya han sido seis víctimas que han resultado de tantos siniestros que se han registrado en el país con este informe nosotros retornamos a estudios principales buenos días buenos días gracias Marcela a nuestros compañeros Carlos Zelaya y también a don Oscar Triminio rápido resumen de noticias el tribunal superior de cuentas presentará en un mes ante el ministerio público al menos 16 expedientes de ex funcionarios de administraciones anteriores luego de informar lo anterior el magistrado Juan José Pineda José Juan Pineda dijo que siempre nos ha caracterizado respetar la constitución en este sentido diga que no puede dar nombres de las personas investigadas cuyos expedientes en los próximos días serán remitidos a la Fiscalía General la exportación de los nueve millones de quintales de café superarán los mil millones de dólares unos 24.750 millones de lempiras en divisas en la presente cosecha Basilio Fuchí presidente de la Asociación Hondureña de Exportadores de Café dijo que están esperando llegar a alcanzar esa meta de los nueve millones de quintales de café exportados en la presente cosecha respecto a los actuales precios internacionales es posible que lleguemos a los mil millones de dólares en divisas indicó pero quedaríamos cortos porque el año pasado se superaron mil trescientos millones de dólares en divisas el analista nacional el licenciado Juan Ramón Martínez que atargó como positivo los avances que ha tenido Honduras en materia de seguridad cabe destacar que hace algunos años el país vivió una de las peores pesadillas en cuanto a violencia se refiere en ese sentido el gobierno de la mano del presidente Hernández ha priorizado en ese tema obteniendo resultados que reflejan una baja del más del 50% de muertes violentas a nivel nacional yo he hecho alguna investigación económica para comparar lo que ha significado bajar un número en el índice de criminalidad dijo creo que en términos generales hay que decir que la inversión que se ha hecho la sociedad en el combate contra la delincuencia ha dado resultados que se han bajado de 90 a 44.43 eso es realmente un éxito que nos debe dañar de satisfacción indicó el licenciado Martínez el embajador de Honduras en Washington Marlon Távora confirma que están adquiriendo su propio edificio para no seguir pagando alquiler recordó que en enero pasado el contrato de arrendamiento que había firmado el gobierno de Honduras por un periodo de 10 años en su momento tuvo que ser rescindido lo anterior porque el local en donde había estado la embajada desde hace muchos años más de dos décadas está siendo transformado para convertirlo en un centro educativo de alto nivel al hacer el análisis y es importante aclararlo porque ha habido mucha desinformación que el valor actual el estado de Honduras pagó de arrendamiento durante los últimos 20 años unos 8 millones de dólares 196 196.5 millones de lempiras ese es el equivalente a lo que ha sido solicitado para poder comprobar un edificio y las razones financieras agregó el doctor para abordar temas relacionados a la inclusión y desarrollo integral de los pobladores del distrito central las autoridades de la alcaldía municipal realizan un cabildo abierto sectorial de la mujer el próximo 8 de marzo cada año la corporación que preside Tito Afura desarrolla este evento con motivo del día internacional de la mujer que se conmemora en esa fecha en ese sentido la comuna está convocando a la ciudadanía al distrito central para que participe en la sesión a partir de las 10 de la mañana en el jardín del despacho municipal ubicado en la colonia 21 de octubre 8 con 49 minutos una brevísima pausa quédese con nosotros retornamos en un instante Luis Durón y Saca al Cerro en este momento con el doctor Marlon Escoto adelante muy buenos días así es muy buenos días licenciado Jorge Zelaya con el fin que los pronósticos del tiempo sean más factibles para los productores de granos básicos se está pretendiendo realizar un instituto de servicio de meteorológico me encuentro con el doctor Marlon Escoto que es el comisionado presidencial para el cambio climático doctor explíquenos por qué se quiere sacar lo que es Cenaos de lo que actualmente ahorita está en COPECO ¿cuál serían los beneficios? bueno esta es una iniciativa de Cenaos COPECO es importante que la población lo sepa nosotros como oficina presidencial de cambio climático le apostamos a la mejora de los pronósticos Honduras es uno de los tres países con mayor riesgo a la vulnerabilidad climática en el mundo y una de las salidas y de las soluciones es mejorar los sistemas de pronóstico de los servicios de información meteorológicos aplicados a la agricultura y cualquier otra actividad productiva y de la vida diaria de la población en este sentido estamos acompañando a Cenaos COPECO para que se pueda instalar un servicio meteorológico nacional en un instituto meteorológico nacional independiente pero a la par mejorar la capacidad de pronósticos incorporando logística equipamiento información de recursos humanos en este sentido y con el apoyo de Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Interacción Económica y junto a la Universidad Autónoma y a la Universidad de Zamorano se desarrolla un proyecto orientado en estos tres elementos mejor equipamiento mejoría en el recurso humano de Senado que sería después el Servicio Meteorológico Nacional y que las universidades en el caso de la Autónoma que ya tiene un técnico superior en meteorología y la Universidad de Zamorano que tendría la formación en agrometeorología que es la aplicación de la meteorología a la agricultura el país tenga una mejor estructura para poder adelantar para poder prevenir y sobre todo para trasladar información a las actividades productivas como la agricultura en tiempo y forma que les permita de manera preventiva poder tomar mejores decisiones de esta manera Honduras también se pondría a tono con el mundo que tiene su servicio meteorológico nacional de manera independiente a través de institutos igual como lo sugiere la Organización Meteorológica Mundial y de esa manera tendríamos una herramienta de información mucho más detallada mucho más cercana a las comunidades para poder acompañarle en las decisiones que todos los días la población toma ¿no? Día personal a nivel nacional para que determine cómo están las condiciones climáticas y le ayuda a los productores efectivamente el primer uno de los pasos de Senado en este sentido es abrir una convocatoria para profesionales hondureños que será en la próxima semana para que puedan formarse en el exterior a nivel de posgrado utilizando los programas de becas del gobierno por otro lado la formación de meteorología básica técnica por parte de la Universidad Autónoma y la formación de agrometeorólogos por parte de la Universidad de Zamorano se aspira a tener al menos uno en cada municipio y estos conformarían una red de alerta temprana que estaría conectada con el Servicio Meteorológico Nacional a nivel central entonces tendríamos un pronóstico del nivel central y una retroalimentación de la información con estos técnicos que estarían en campo de esta manera la información meteorológica aplicada tendría mucho más valor y se serviría para la toma de decisiones de inversiones y actividades productivas del país Gracias doctor Marlon Escoto Comisionado Presidente Presidencial para el Cambio Climático lo que se pretende es sacar a Senados para aclararlo en un instituto y esto pues mejorar las condiciones de la climatología y que le sirvan a la vez para los productores con esto retorno nuevamente al estudio Gracias Luis y al ex ministro de Educación una brevísima pausa y regresamos ya en la parte final de nuestro informativo Rápido resumen al cierre del noticiero los procesos de licitación abierto permitieron al Poder Judicial tener un ahorro de 22.9 millones de lempiras en el 2018 de acuerdo a un informe especial proporcionado por la dirección de administración esto ha sido posible porque las empresas ofertantes de servicio han presentado un precio menor del que se tenía presupuestado al momento de hacer el evalúo de las necesidades licitadas es una decisión muy acertada del gobierno iniciar el proceso para fusionar el programa Honduras 2020 Consejo Nacional de Inversión y Pro Honduras para que las tres formen una sola institución así lo reconoció el presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada Don Juan Carlos Icafi luego de señalar que había duplicidad de funciones en esas instituciones para el diputado liberal Yuri Zavas una de las soluciones para el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Vanadeza es despolitizar el otorgamiento de sus préstamos explicó que uno de los problemas que han enfrentado el banco es haber concedido préstamos a políticos quienes al final no han honrado sus deutas pero si lo hacen con la banca privada en ese sentido indicó que la prioridad de los dos nuevos administradores debe de ser sanear la institución el diputado nacionalista Reinaldo Economo reiteró que al adelantar las elecciones primarias no se incurriría en mayor gasto para el proceso la semana pasada el vicepresidente del parlamento Walter Chávez dijo aquí incluso que presentó un proyecto de decreto para reformar los artículos 113 de la ley electoral para que los comicios primarios sean de nuevo el año previo a las elecciones generales en el país finalmente el subcomandante del cuerpo de bomberos José Zelaya expresó que el equipo logístico que ellos tienen para realizar su trabajo se vence y que es necesario estarlo cambiando para efectuar una labor de la mejor manera cabe destacar que el cuerpo de bomberos es una institución sin fines de lucro que trabaja para garantizar el bienestar de la población amigos muchísimas gracias por haber estado con nosotros hasta aquí nuestro espacio de noticias les invitamos por supuesto a las 12 por el 12 con Alejandra a las 12.50 Marcela en nuestra emisión aquí por BTV y a las 6.50 hasta las 8 en punto de la noche este servidor con el noticiero estelar nos vamos a leer nos despedimos será hasta mañana bendiciones queda con ustedes café caliente a todos y a todas muchísimas gracias muy buenos días y que Dios les bendiga no 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 Gracias.